¿Sabes cuál es la diferencia entre la crisis que vivimos en el 2002 en Uruguay y la crisis que estamos viviendo hoy en Uruguay en el 2019? Que vos en el 2002 podías tirar una semilla y de la semilla nacía algo. Hoy tirás una semilla en el 2019 y no nace nada, no crece nada. Yo en plena crisis del 2002 empecé una distribución de materias primas a panaderías, siempre trabajando con pequeños comerciantes. Hoy el pequeño comerciante se muere, están desapareciendo, luchan por mantenerse con vida, están agarrados del pretil. Pero muchos otros no soportan la carga impositiva, no soportan la batería de costos que tiene tener una empresa abierta hoy en Uruguay. Hoy los pequeños comerciantes están muriendo. Ustedes lo están viendo alrededor. En las calles ustedes ven los pequeños comerciantes teniendo que cerrar, dejando sin empleo a miles y miles de uruguayos. Esta situación que se vive con el Frente Amplio nunca se había vivido antes. Nunca el Uruguay favoreció tanto a los más ricos, a los que más tienen. Nunca se favoreció tanto a las grandes superficies. Mucho más si sos extranjero. Si venís a invertir en Uruguay como UPM, que te ponen la alfombra roja y te dan todo para que vos hagas dinero, para que vos te la lleves toda. Mientras que al uruguayo lo matan. Todos los días nos están matando. El costo de vida en Uruguay es infernal. No puede ser lo que nos cuesta la comida. Yo tengo una familia hoy de cuatro personas. Cuatro comidas para cuatro personas. Se te van tranquilamente mil pesos por día solo de comida. Los 30 días del mes son 30 mil pesos solo de comida. Y tengo que comprar agua porque el agua está... Ustedes saben cómo está viniendo el agua. Gracias al Frente Amplio que se ocupó de pudrir los recursos naturales del Uruguay. Por lo tanto, me tengo que gastar cuatro mil pesos. Mil pesos por semana me gasto en la compra de agua. Cuatro mil pesos al mes me tengo que gastar. Y después dicen que no se privatizó el agua. Este desastre nunca se había vivido en la historia. Los países se desarrollan y salen adelante por su ambiente privado. No va a ser por el ambiente público que el Uruguay va a salir adelante. Va a ser gracias a las pymes. Gracias a los autónomos. Gracias a las pequeñas y medianas empresas. Bueno, el Frente Amplio nos está destruyendo a todos los pequeños comerciantes. A todo el empresariado pequeño. En el ambiente rural y en el ambiente urbano. Y le está dando todo a los más ricos que vienen del exterior. Que se están quedando con nuestra tierra. Con el supermercadismo. Con las farmacias. Con las fábricas de comida. Con el agua embotellada. Se están quedando con todo. La banca internacional favorecida con la criminal y única en el mundo ley de bancarización obligatoria. Nos están haciendo la vida imposible. Y tenemos un costo de vida absurdamente alto. Porque se han encargado solamente de acrecentar el Estado. Hacer más grande el ambiente público. Meter gente graciosamente en el ambiente público. Que a eso sumado a la corrupción que tenemos que mantener. Entre todo. Para mantener todo eso tenemos impuestos absurdamente altos. Nos están sacando dinero sin parar. Y no se puede vivir. Hoy no se puede vivir en Uruguay con el costo de vida ridículamente alto que tiene. ¿Cómo puede ser que un salario mínimo cueste? Un salario mínimo sea de 15 mil pesos. Cuando 15 mil pesos te cueste el alquiler de un monoambiente en Montevideo. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede vivir uno con esto? Bueno. Tenemos que cambiar la política económica. Tenemos que cambiar. Tenemos que sacar al frente amplio del poder que nos está destruyendo. Gana otra vez el frente amplio y se acaba el Uruguay, muchachos. Gana otra vez el frente amplio y se acaba el Uruguay. Es el fin del Uruguay. No va a haber vuelta atrás. Ya no va a haber nada que hacer. Les pido por favor que reaccionemos como pueblo. Tenemos que cambiar la pisada. Tenemos que volver a cuidar a las pequeñas y medianas empresas. Son la sabia del país. Es por donde corre la sangre del país. No va a ser a través del ambiente público que vamos a salir adelante. No, el ambiente público tiene que hacer lo que tiene que hacer y de excelente manera. Pero no más allá de ahí. Los que tienen que crecer y los que tienen que hacerse fuertes es el ambiente privado. Son los autónomos, los emprendedores de este país, las pequeñas y medianas empresas. Y yo quiero defender a ese ambiente privado porque estoy convencido que es ese ambiente privado donde está la salida del Uruguay. No va a ser por UPM que va a ser la salida del país. No va a ser a través de esas corporaciones que untan los bolsillos de los políticos. No va a ser a través de esas corporaciones que dejan dos mangos al país y se llevan todo. No va a ser a través de las pequeñas empresas uruguayas que vamos a salir adelante. Tenemos que cambiar la pisada y tenemos que cambiar la política económica. Y yo quiero ayudar a las pymes. Quiero ayudar a los autónomos, a las pequeñas y medianas empresas. Facilitarles las cosas. Bajar los impuestos. Facilitarles la burocracia. Hacer todo más simple. Tenemos que facilitarle la vida a los ciudadanos. Poner de vuelta la felicidad del ciudadano en el centro de la atención. No el Estado. No es el Estado en el centro de la atención. No. El Estado, por supuesto, tiene que regular, tiene que cuidar, tiene que controlar los excesos. Por supuesto. Pero este país va a salir adelante por una vital, por una fuerte, por un competitivo mercado privado. Ese mercado privado al que están matando. Bueno, yo quiero defender a esas pymes de mi país. Porque así es que vamos a salir adelante. Les pido que me apoyen este 30 de junio. Necesito el voto de ustedes. Que ustedes vayan a votar este 30 de junio. Y me lleven a mí para poder llegar al Parlamento. Mi papeleta, mi lista, no va a estar en los circuitos de Montevideo. Porque no tengo el aparato político que se consigue con dinero. Yo no tengo ese dinero para llevarles la lista a todos los circuitos. Ni tengo, ni me interesa hacer reparto de cargos para tener gente detrás mío. No. Vengo a cambiar la política. Yo vengo a poner al ciudadano en el centro y su felicidad. No quiero seguir acrecentando el ambiente público. Por eso les pido que me apoyen. ¿Cómo? Ya que no va a estar mi lista en los circuitos, les pido que me manden un mensaje a mi celular. Yo mismo les voy a llevar la lista a su casa o a su trabajo. Mándenme un mensaje al 094-60-60-60. Yo les llevaré la lista para que este 30 de junio puedan votar por mí. Pongamos adelante a los uruguayos. Pongamos adelante a los ciudadanos de este país. Pongamos adelante a la fuerza privada. Las pequeñas y medianas empresas. Toda la gente que genera productos y servicios en Uruguay. Necesitamos que tengan poder de compra, poder de consumo. Que los jubilados con su jubilación tengan más poder de consumo. Gracias a tener más dinero y más poder de consumo, van a tener una mejor calidad de vida. Y yo apuesto por eso. Confía en mí. Yo confío en vos. Apoyame.